¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Usted es el jefe de los bomberos? Bueno, sí, dígame. ¿En qué le puedo servir, señorita? Bueno, yo quiero ser bombero. Quiero apagar el fuego. ¿Ah, sí? ¿Así que quiere apagar el fuego? Sí, quiero que cuando las llamas estén ardiendo, sea yo quien apague ese fuego. Bueno, ¿por qué no? Claro, pero déjeme decirle que para ser bombero hay que hacer un adiestramiento bastante exigente, ¿oyó? Bueno, gordito, pero yo estoy dispuesto, señor bombero. ¿Quién me daría a mí ese adiestramiento tan estricto para apagar el fuego? Bueno... ¡Ay! ¡Ya lo enseño! Llora y truyo. Llora adiestro. Bueno, un momentico. ¿Quién son estos bomberos que es la primera vez que los veo aquí en la estación? ¡Somos los cronos! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Bien visto ahí en la estación! ¡ metric! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Bien visto. ¡Bien visto! Gracias.